Como nosotros tenemos una ley de obligatoriedad para recibir educación y en este sentido esta perimetral estaría de algún modo vulnerando los derechos de estos niños a recibir educación, lo que hemos establecido como acuerdos es cómo vamos a trabajar para que tanto unos como los otros niños reciban la educación que les corresponde por ley en este corto periodo que nos resta para finalizar el ciclo lectivo. Nos reunimos en el Ministerio de Educación con todo el personal docente de la escuela, una nueva reunión, ya hemos tenido varias, pero vamos a hacer una reunión para establecer algunos acuerdos en función de algunas inquietudes de los papás que hubieron en una reunión que yo mantuve con ellos la semana pasada, no solo los papás de los nenes involucrados, sino de otros tutores de niños que asisten a la escuela Las inquietudes, bueno, entre ellas estaba la designación del director, el decreto de designación de este docente como director está en curso para la firma del señor gobernador como decreto, así que creemos que prontamente ya va a estar saliendo. La otra de las inquietudes es que podamos trabajar la educación sexual, vamos a empezar a hacer algunos talleres en lo que nos resta del ciclo lectivo, poder empezar a trabajar talleres para padres. En la escuela hay un personal que hace toda la parte tecnológica, y él, que yo tuve una reunión también no solo con los tutores, sino también con el personal de maestranza para pedir su colaboración. Nosotros hemos determinado algunas tareas también para ellos, para que estemos atentos en los momentos de los recreos, cuando se accede al baño con más asiduidad, y empezar también a conversar con los chicos, porque, bueno, nosotros tenemos que prepararlos en esto de la educación sexual para cuidar su cuerpo, para defenderse. La doctora Capielo ha pedido que haya como un trabajo también entre varios ministerios, como para apoyar y a la señora intendente, previniendo a futuro y viendo cómo se pueden palear algunas situaciones que las familias a veces no pueden atender. ¡Gracias!